Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Alguien quiere amplificar? ¿Me veis y me oís bien? Hacerme así, es que os veo sin cámaras a casi todos. ¿Me escucháis bien? Vale. Bueno, ¿alguien ha perdido su ritmo? Yo aquí, hay muchas personas que ya llevamos amplificándolo unos meses y os hemos invitado a todos los demás para que lo amplifiquemos, porque cuantos más nos pongamos a amplificar nuestro ritmo, pues como se me ha mandado la foto del corazón, bueno. Es más extraordinario para todos. Entonces te voy a pedir, por favor, esta es mi petición especial hoy. Hoy es mi santo, así es que vamos a celebrarlo también. Este es mi regalo, os he invitado para amplificar el ritmo de tu cuerpo. ¿Y quién de aquí ha seguido el ritmo de alguien más? ¿Cuántas veces has seguido el ritmo de tu madre? Porque tu madre es la que sabe, entonces tienes que seguirle el ritmo de tu padre. O incluso luego cuando eres madre te quedas sin aliento porque vas siguiendo el ritmo de tus hijos. Y ya si tienes nietos no te digo, ¿vale? Vas a seguir el ritmo de tus nietos. O sigues el ritmo incluso de tu perro, de tu gato, si te tienes. Te olvidas de ti. Hoy te voy a pedir, por favor, que aunque ni siquiera sepas cuál es tu ritmo, porque a veces nos hemos perdido y nos hemos desidentificado de quiénes somos o de cuál es tu ritmo. Y no tienes ni... Voy a hacer una palabrota, ¿vale? Ni puta idea de cuál es. Y si estás ahí, reconócelo. No tengo idea de cuál es mi ritmo. Y no hay nada malo. Hoy te voy a pedir, por favor, que te abras a ese espacio de... Hoy voy a escucharlo. Por lo menos me voy a dar permiso para escucharlo. Y a veces estamos buscando que alguien nos dé permiso para escucharnos. Estamos buscando que alguien fuera nos dé ese permiso. Bueno, si estás buscándolo yo te doy permiso, ahora te voy a decir que te lo des tú. Que te des ese permiso para escuchar tu ritmo. ¿Y qué es vital para tu cuerpo esto? Mmm... Te voy a contar algo muy personal hoy, que me he dado cuenta hace poco. Sí, bueno, si conoces mi historia, mi hijo tuvo un paro cardíaco al poquito de nacer. Y en uno de los relevos del hospital, porque no le dejamos solo en ningún momento, en uno de los relevos yo volví a casa. Y en mi casa hay... Bueno, hay unas zonas estupendas, hay parque, hay piscina. Y yo la verdad es que estaba, entraba y veía los parques infantiles, veía los columpios. Y decía, no tengo ni idea, porque no me lo pintaban bien. Estaba entre va a vivir o no va a vivir. Le hicieron... Estaba intubado. Y no tengo ni idea de si voy a poder jugar aquí conmigo. Es que no tengo ni idea. O sea, yo volví a decir que no tengo ni idea de si voy a disfrutar de esto que está aquí. Y que yo lo compré con todo el cariño para formar una familia, ¿no? Y lo que se me pasó por la cabeza es, bueno, elijas lo que elijas, yo te voy a apoyar. Si eliges quedarte, yo voy a apoyarte. Y bueno, si eliges irte, yo también voy a apoyarte en lo que elijas. ¿Para qué te cuento todo esto? Y gracias, le doy las gracias porque él me ha enseñado a que soy un gran apoyo. Entonces, una de las capacidades y habilidades que yo tengo y que he descubierto, y las he descubierto gracias a él, y también he descubierto que es súper importante que te apoyes tú a ti, yo le apoyé a él y él me devolvió eso multiplicado por un millón, en que tú tienes que reconocer el apoyo que eres y que tu cuerpo es tu apoyo y que ese espacio es para ti. Y a veces perdemos el ritmo. Yo lo perdí con mi hijo también ahí. Y también me ayudó a recuperarlo a mí y también vi que yo era un gran apoyo para recuperarlo para él. Hoy yo voy a ser tu apoyo si te apetece, si todavía no sabes cuál es tu ritmo. Y te voy a pedir que tú me devuelvas eso de vuelta, ¿vale? Porque eso es el ritmo que podemos co-crear juntos. Y si empiezas a escucharlo, eso es la sinfonía de posibilidades. Yo en mi búsqueda por apoyar a mi hijo conocí al doctor de Injía. Él ha creado lo que vamos a co-crear hoy también, que se llama sinfonía de posibilidades. Cada uno tenemos un ritmo. Y si lo escuchas, y hoy te voy a pedir no solo que lo escuches, sino que lo amplifiques, de la manera que sea para ti amplificarlo. Y ahora te voy a pedir que te tumbes y que te relajes y que esto lo recibas sin esfuerzo. Yo voy a ser la directora de orquesta, porque tengo esa capacidad de ser un gran apoyo, ¿vale? Entonces voy a dirigir, pero voy a dirigir no de la manera, a lo mejor que estás acostumbrado a que te dirijan. Va a ser una manera de dirigirte de manera amable. Te voy a pedir que te abras como yo me he abierto y te he contado algo muy íntimo, muy vulnerable mío. Que a mí me partió el corazón en aquel momento y también me contribuyó a descubrir, bueno, qué futuro. ¿Yo para qué hago las cosas? ¿Para qué haces las cosas? Si dejas tu ritmo de lado, no eres apoyo ni para ti ni para nadie que está en tu vida. Y eso es una mierda, ¿vale? ¿Para qué te cuento esto? Para que amplifiques tu ritmo, de verdad. Y lo amplifiques de tal manera que moleste a los demás. Pero que moleste de cara a que vas a incomodar y vas a crear un futuro totalmente diferente del que existe ahora mismo. Y yo eso te lo pido hoy, que estoy de celebración, porque es algo que yo pido para mí y que si estás aquí seguramente tú también lo pides para ti. Entonces vamos a crear una sinfonía que por mucho que yo diga yo soy un gran apoyo y te ponga todo mi ritmo a tope, va a ser muy chiquitita. Sin embargo, si tú traes todo tu ritmo y cada uno de los que estamos aquí traemos todo tu ritmo, el que sea en este instante, bueno, va a vibrar, ¿vale? Va a vibrar tu cuerpo. Vas a descubrir que hay una vibración en cada célula, en cada molécula, en cada partícula cuántica que está dentro de ti y que está conectada con tu cuerpo y con todo el universo simultáneamente. Y eso es, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, lo que yo percibo con la sinfonía de posibilidades y lo que yo hoy quiero compartir contigo y te quiero regalar y quiero que me regales todo tu ritmo, ¿vale? Porque vamos a bailar y no tienes que hacer nada, ¿vale? Porque tu corazón tiene un ritmo, tu líquido cefalorraquídeo tiene un ritmo, tu cuerpo tiene un ritmo y ahora te voy a pedir que te tumbes primero boca arriba, luego te voy a decir boca abajo, luego a lo mejor te vuelvo a decir que te gires, ¿vale? Vamos a ir siguiendo el ritmo y te voy a pedir que escuches el ritmo de tu cuerpo de una manera única que no la debes escuchar hasta ahora. Cada una tienes un ritmo. Ana tiene un ritmo, Marcela tiene un ritmo, Conchi tiene un ritmo, Mónica tiene un ritmo, Adriana tiene un ritmo, Fátima tiene un ritmo, tu perrito tiene un ritmo. Ajá. Si tú empiezas a escuchar el tuyo y lo amplificas, también vas a diferenciar cuál es el tuyo y cuál es el de los demás. Y a veces nos perdemos con tanto ruido, ¿verdad? Y con tanta... Con tanto... Bueno, lo que haya sido hasta ahora. En vez de centrarnos en el pasado, nos vamos a traer el futuro de yo a partir de ahora, si estoy aquí, yo te voy a pedir ese compromiso contigo y esa vinculación de yo desde ahora voy a amplificar mi ritmo. Y me voy a preguntar todos los días, ¿cuál es mi ritmo? Y voy a ir a mi ritmo, voy a dejar de permitirle a cualquiera que me lleve a su ritmo. Tenemos un trato, ¿vale? Voy a ir a mi ritmo, al mío. Pues, bueno, yo aquí os he puesto una columna vertebral, ¿vale? Quiero que es tu visión, tu corazón. Y... Vamos a empezar con el corazón, ¿vale? Tu corazón tiene un ritmo y a veces lo has protegido y has puesto corazas, armaduras y no te permite acceder a escuchar el ritmo de tu corazón. Y si no escuchas el ritmo de tu corazón, tu corazón no puede fluir y moverse y vibrar y bailar a tu ritmo. Y yo voy a hablar, pero aparte de hablar, te va a llegar mucha energía, ¿vale? Física energética, emocional. Date permiso para soltar lo que lo que no es tu ritmo, ¿vale? Desconecta de todo eso que no es tu ritmo, por favor. Desconecta de eso. ¿Para qué? Para que puedas conectar con tu ritmo, con el ritmo de tu corazón. Y tu corazón es inteligente. y te va a expresar de maneras muy sutiles cuál es tu ritmo. Y tu vista tiene muchas conexiones con tu corazón y con tu sistema respiratorio. Y tú tienes una manera única de ver el mundo, ¿verdad? Y ese es tu ritmo. Pero si te ocultas a ti lo que eres capaz de ver, lo que eres capaz de percibir, estás frenando y deteniendo internamente tu propio ritmo. Escucha el ritmo y la apertura que hay en tu pelvis. y si ya conoces BFS, permítete abrirte a recibir mucho más de lo que te has abierto a recibir hasta ahora. Mucho, mucho más. A tu ritmo, a tu paso. permíteles a tus pies que te muestren su propio ritmo cuál es tu manera única de caminar. ¿Cuál es tu manera entre mi Espera, fecha el ritmo permítele a tu cuerpo que sea ese apoyo a tu zona lumbar que te dé el apoyo qué tal si hoy sueltas todo eso que te has autoimpuesto o donde te estás exigiendo yo puedo con todo que te impide recibir el apoyo de todos tus nervios espinales de tu columna vertebral permite que se vaya reajustando tu mandíbula y tu pelvis y desconecta de todo eso que no es tu ritmo y tú tienes un ritmo cuál es tu canción favorita te la apuesta cuál es tu canción favorita tienes una canción favorita qué tal si a partir de ahora tienes una canción favorita con tu cuerpo para escuchar cuál es el ritmo de tu cuerpo hoy te vas a permitir soltar todo ese exceso de grasa de células todo lo que hay en exceso en tu cuerpo que no es tuyo y que has almacenado has acumulado y que te está intoxicando está enlenteciendo tu cuerpo y que te permite ir a tu ritmo que te impide ir a tu ritmo que no te permite ir a tu ritmo todo eso fuera vale haces un 2-3 y lo eliminas por donde quieras por las palmas de las manos por las plantas de los pies por tu cuarta dorsal por los poros de tu piel de la manera más sencilla por donde tu cuerpo lo vaya a eliminar cuando vayas al baño eliminas todo ese exceso lo puedes eliminar ahora mientras respiras hazlo simple lo puedes hacer complicado o si hoy estás aquí y te estás regalando este ratito puedes simplificarlo vale y atrévete ahora a conectar con tu ritmo date la vuelta ponte boca abajo y te vas a permitir todo eso que estás ocultando de ti para no ver cuál es tu ritmo para no escucharlo todo eso que has puesto por el otro lado todo eso que has hecho sólido que lleva ahí muchos años todo eso del pasado que se ha acumulado en tu columna vertebral que se ha hecho sólido que parece que es inamovible y que te impide tu ritmo y que te has creído hasta ahora que es tu ritmo simplemente vas a respirar y puedes respirar profundo y te vas a dar permiso de verdad por fin ya para eliminar todo eso que te impide descubrir cuál es tu ritmo todo eso que te ahoga y todo eso que estás defendiendo de wow de tu familia ¿vale? todo eso que te has puesto a las espaldas o de tus hijos o de tus nietos o de tu pareja o de tu trabajo wow cuántas cosas te has puesto para impedirte escucharte y escuchar el ritmo de tu corazón el ritmo de tu médula espinal el ritmo de tu vida el ritmo de eso con lo que disfrutas y que todavía no le has dado espacio para estar contigo qué tal si hoy te permites escuchar lo diferente que es tu cuerpo ¿vale? y tu cuerpo no es rígido tu cuerpo se mueve tu cuerpo está vivo y cuando le permites que te muestre su ritmo se reajusta mágicamente cuando te permites tu ritmo es lo más nutritivo que te puedes regalar pues permítete percibir el ritmo de tu sacro de tus ilíacos de tu columna lumbar y cuando estás alejando el dolor lo estás evitando y de esa manera te alejas de tu propio ritmo te lo voy a simplificar que tal si permites que entre el gozo el disfrute que te acerques al ritmo de espacio al haya que es un espacio de disfrute de amplificar tu ritmo de una manera simple de simplificarlo cuando lo complicas lo vas a hacer lo vas a hacer sólido lo vas a hacer inalcanzable lo vas a alejar de ti y vas a poner un muro una barrera que te impide descubrir cuál es tu ritmo cuál es el ritmo de tu movimiento ocular si dejas de mentirte y permites que los micro movimientos de tu cara sean congruentes y se reajusten tus globos oculares a tu propio ritmo y hay zonas de tu cuerpo ahora mismo que te están diciendo aquí me estás aprisionando aquí no respiro socorro permite que esas zonas respiren permíteles que te muestren cuál es el ritmo adecuado para ti ahí ¿cuántas veces te han dicho que eres muy lenta o que eres muy rápido o que no vas al ritmo y has cambiado tu ritmo para adaptarte a eso en vez de escuchar el tuyo te voy a pedir que dejes de hacer eso por favor que escuches el tuyo que te anticipes que lo incluyas para que crezca y mire si te apetece incluir otro ritmo o no y te voy a recordar que puedes decir que sí y puedes decir que no y si ese otro ritmo no es valioso no lo incluyes y si ese ritmo es valioso lo incluyes no lo incluye no lo incluye permítete que tu ritmo acaricie tu columna vertebral desde el sacro, desde el coxis como una caricia que vaya tu ritmo de abajo a arriba, de arriba a abajo como las olas del mar y tienes una manera única de amplificar tu ritmo vas a ser como un altavoz y tienes la capacidad de hacerlo chiquitito y hacerlo grande y esto es una onda expansiva como cuando tiras una piedra en el agua y hace ondas eso es la manera de amplificar tu ritmo ¿cuál es la tuya? ¿cuál es tu manera de amplificar? puedes amplificarlo en los pies y percibe ¿cuál es mi manera única? ¿cuál es mi ritmo? ¿de qué manera única lo puedo amplificar? y siento decirte que esto cada día cambia así es que requiere que estés atento que estés ahí de apoyo y que sostén con tu cuerpo y que lo escuches ¿cuál es tu manera única de amplificar tu ritmo en la pelvis? y esta es tu sinfonía esta es tu melodía y esta es tu canción es tu pelvis que te está mostrando tu manera única de amplificar el ritmo que hay ahí y cuál es tu manera única de amplificar el ritmo de cada una de las vértebras que hay en tu columna que es tu apoyo que es tu sostén que es tu eje y y que ahora te están hablando te están comunicando contigo estás mucho más conectada más conectado que estabas hasta ahora para saber cuál es el ritmo y permite que se amplifique si no lo controlas permite que se amplifique y permite que se amplifique el ritmo de tus movimientos oculares el ritmo de tu lengua de tu boca el ritmo de tu corazón el ritmo del cerebro y de tu líquido cefalorraquídeo el ritmo de tu intestino grueso el ritmo de todo lo que digo y no digo que ahora mismo está ahí activamente contigo y amplifícalo a al nivel más alto que esté disponible hoy no juegues a pequeño vas a amplificarlo a lo grande si estás aquí no jugamos a pequeño jugamos a amplificar a lo grande si estás aquí no tienes un cuerpo ordinario tienes un cuerpo extraordinario y vamos a ir más allá de los límites que has tenido hasta ahora para amplificar el ritmo de tu cuerpo el ritmo de tu vida y tenemos unos huesecitos muy sensibles en los oídos que te permiten amplificar la vibración o reducirla ¿qué tal si la amplificas? y que casi y que casi permites escuchar cuál es el ritmo y la vibración de todos tus órganos sensoriales no solo el oído la vista el tacto el gusto el olfato y tu sexto sentido que es la propia infección a lo mejor tienes alguno más y te puedes girar o te puedes quedar en esa posición y ponte en la posición en la que el ritmo de tu cuerpo te diga puedes ser o acá arriba o de un lado o del otro y tu cuerpo es súper dinámico está bailando contigo todo el rato entonces baila con tu cuerpo al ritmo de tu cuerpo ¿has tenido alguna vez una pareja que te pisaba que no te seguía al ritmo? ¿ha sido divertido o ha sido un infierno de baile? no le hagas eso a tu cuerpo ¿vale? escucha el ritmo apóyale acompáñale para que elija estar contigo para que elija quedarse para que elija nutrirte para que elija crear momentos extraordinarios e inolvidables y para que aunque estés viviendo cualquier desafío esté ahí contigo te apoye y amplificar el ritmo a veces es silencio a veces es quietud a veces es todo lo contrario de lo que te han contado que es amplificar amplificar es simplificar y menos es más permite que tu cuerpo te muestre la manera más sencilla más simple de amplificar el ritmo tu ritmo y tu ritmo es único es extraordinario y nadie más que tú puede reconocer cuál es tu ritmo así es que pon mucha atención escucha este es tu ritmo y te voy a pedir por favor que vayas a tu ritmo y que lo amplifiquen y que a partir de ahora te comprometas a seguir tu ritmo el de tu cuerpo y es multidimensional y no tengo palabras para decir y escribir todo lo que es tu ritmo hay experiencias que hay que vivirlas como esta para que tú la tengas y la expandas y la respires te comprometas a que vaya creciendo cada día más gracias por estar aquí gracias por estar aquí a ti a ti a tu cuerpo tu vida a amplificar tu ritmo y por permitirme formar parte de esto por hacerme vibrar contigo y esto es solo el comienzo de lo que eres capaz de generar con tu ritmo wow 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 Y si te apetece más, si te apetece descubrir más sobre la función cerebral que hay en tu corazón o la función cerebral que hay en tu intestino. Hoy hemos amplificado. Dicen que simultáneamente solo utilizamos el 2% de nuestra capacidad cerebral total. Yo quiero cambiar esas estadísticas, así que si a alguien le apetece, vamos a descubrir y a ir a por la función cerebral total. Y hoy ya estamos comenzando con eso. Sigue con tu ritmo. Tu cuerpo ya sigue ahí. Y lo tienes de una manera simple, que es con el latido del corazón. Y gracias por amplificar el ritmo de tu cuerpo. Gracias. 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 Gracias.